La relación entre Ana Bárbara y los hijos de Mariana Leví y José María Fernández, el pirru, sigue intacta, pese a que ya no viven juntos. En esta ocasión la cantante compartió una foto para celebrar el cumpleaños de su retoño José María Fernández Ugalde, en la cual aparecen Paula y Emilio Fernández Leví. Hijito querido, sabes cuánto ti amamos y lo feliz que nos haces a todos con tu alegría. Ya casi se te acaba tu día pero si el todopoderoso creador del universo nos permite, tendremos todo un año de lindas vivencias para seguir festejando. Te ama, tu mamá, escribió junto a la instantánea. Hay que recordar que Ana Bárbara cuidó a los hijos de Mariana Leví cuando ella murió y se casó con el pirru, por lo que los niños la quieren mucho y cada que pueden se reúnen. ¡Gracias!